La angioplastía coronaria, también denominada angioplastía coronaria transluminal percutánea o angioplastía con globo, está diseñada para restaurar el flujo de sangre de las arterias coronarias estrechadas u obstruidas por placas ateroscleróticas o coágulos sanguíneos. Cuando usted llega al hospital, se le colocará una vía intravenosa y un monitor cardíaco y se le administrará un sedante intravenoso u oral para ayudarlo a relajarse. La mayoría de los procedimientos de angioplastía coronaria duran entre 30 minutos y 3 horas. El médico anestesia la piel en la zona de la ingle e inserta una aguja en la arteria femoral. Una vez que se coloca la aguja, se pasa a un conductor a través de ella y se lo guía cuidadosamente por el sistema arterial hasta el corazón. La aguja se retirará y se reemplazará por un tubo flexible pequeño denominado vaina, permitiendo el acceso a la arteria femoral. En este momento, se le administrará un diluyente de la sangre para reducir el riesgo de formación de coágulos sanguíneos. Luego, un catéter flexible y blando se desliza sobre el conductor a través de la vaina y se dirige hacia el corazón. El procedimiento se monitorea utilizando un dispositivo que proyecta imágenes continuas de rayos X llamado fluoroscopio. Es posible que sienta presión mientras el conductor y la vaina se insertan por la ingle y se empujan por la arteria, pero no sentirá ese movimiento dentro de las arterias. En este punto, el médico retirará el conductor guía, posicionará la punta del catéter dentro de la arteria coronaria que se va a tratar e inyectará un tinte especial. Este tinte le permite al fluoroscopio tomar imágenes de rayos X denominadas angiogramas del interior de las arterias. Las obstrucciones se identificarán claramente a medida que las arterias se llenen de tinte. Cuando se inyecta el tinte, puede sentirse acalorado o con un poco de náuseas. Una vez que se identifica la obstrucción, el médico insertará un conductor guía flexible en la arteria y avanzará un catéter que lleva un pequeño globo en la punta, pasándolo por encima del conductor guía hasta posicionarlo en la zona de la obstrucción. Al inflar y desinflar rápidamente el pequeño globo, se empuja hacia afuera la pared del vaso sanguíneo, restableciendo el flujo de sangre de la arteria. Es posible que sienta dolor en el pecho mientras esto sucede. El mismo procedimiento se repite para cada bloqueo tratado. Luego, el médico retirará el globo desinflado y el catéter de las arterias. A algunos pacientes, se les colocará un stent coronario, que es un tubo pequeño de malla metálica diseñado para mantener abierta la arteria una vez que se haya tratado. Se coloca un stent plegado sobre el globo desinflado a medida que se desplaza hacia la posición. Cuando se infla el globo, el stent se expande y queda asegurado en el lugar. Después de retirar el globo y el catéter, el stent permanece como soporte para mantener abierta la arteria de forma permanente. Después del procedimiento, se le aplicará un vendaje de presión sobre la arteria femoral para evitar una hemorragia. Usted deberá permanecer recostado boca arriba por varias horas, durante las cuales será revisado continuamente en busca de cualquier signo de hemorragia o dolor torácico. Es posible que se le dé de alta el mismo día o después de pasar una noche en el hospital.